Hola, ¿cómo están? Estimados estudiantes, vamos a desarrollar un ejercicio en especial del tema radicación en el conjunto de los números reales, que corresponde a la unidad 2. Y tenemos el siguiente ejercicio como modelo para solucionar. A continuación tenemos este ejercicio. A ver, estimados amigos, ¿cómo podemos solucionar? Cuando hablamos de radicación, definitivamente ya participan los signos radicales. Aquí vamos a tener las partes, signo radical, índice de la radical, radicando, también puede ser cantidad subradical, etc. Entonces eso ya tenemos que tener en cuenta que sí, tenemos ya la experiencia de cada uno de nosotros. Empezamos. Jóvenes, en la primera parte tenemos un radical con exponente negativo. Y ese radical es negativo. Solamente estaríamos copiando. Si quieren, ustedes pueden ver por ahí, menos, mire, observen. Entonces quedaría raíz cúbica, mira, observe, raíz cúbica, ahí está, de 5, pero elevado a la menos 1. Ahí está. Entonces, pero también tenemos que recordar ahí más. Tenemos en este caso radicación de radicación de radicación tantos índices que podemos tener. En este caso tenemos 4 índices y en esos índices están pues el número 8. Entonces vamos a multiplicar. Por aquí vendría, a ver, vamos a llevar solamente a un solo signo radical. Por aquí quedaría así, mira, observe, ahí está. Entonces vamos a multiplicar 8. Mire, tranquilamente 8. Cuántos índices tengas hay que multiplicar esos números que están en ese lugar. 8 por 8. Entonces tenemos 4 8 que multiplicar. Pero tenemos aquí 9 exponente, ¿cuánto? 16 al cubo. Pero ese 16 podemos también tratar de esta forma. Observe, 2 exponente 4b. Excelente, pero eso está elevado todavía a un exponente 3b. Ahí está. Entonces el signo radical está hasta más arriba y entonces tendríamos de esta forma. Obsérvenme. Ahí está. Pero también tenemos a continuación, estimados amigos, mira, índice 6 y el exponente 6. Dice, en un radical con índice par y el radicando, ahí un número pero elevado al mismo índice, es decir, el mismo número, entonces podemos simplificar. El hecho es de que la base es negativa. Para ello, por definición sabemos de que en esa parte tenemos que aplicar justamente el valor absoluto de qué? De, en este caso, del numerito que tenemos en la base, que sería en este caso menos 4. Pero de hecho tienes que simplificar. Lo que estamos recordando justamente es este caso, esta observación, dice, cuando tú tienes así, observe, mire, n por aquí y aquí tienes, por ejemplo, x exponente n, por ahí, mire, vamos a recordar esta partecita, dice que el resultado solamente va a ser valor absoluto de x, pero siempre en cuando, observe, ahí n nos está indicando que tiene que ser par. Entonces vamos a indicar por ahí cuando n es par. Eso va a suceder, estimados amigos, urgente. Eso es lo que estamos aplicando en esa parte. Entonces por aquí continuamos. Más todavía, observe, y luego tienes 5 exponente, menos, esto puedes también escribir un tercio, si quieres ver. Claro, porque tú tienes ahí 3 a la menos 1, y eso se representa como un tercio. A continuación, claro que está multiplicando a toda esa expresión, pero vamos a poner de esta forma en esta parte, ahora en el índice 8, no hay nuevo en esa parte, entonces ponemos por aquí 8, 3 exponente menos 9, ahí está, pero a continuación, ¿por qué no hacemos así? Observe, mire, observe, tenemos en esta parte así. A ver, vamos a indicar en esta parte, también podemos hacer así, mira, observe, 3 exponente 3, ahí está, y aquí tendríamos 8. Ya está, pero esta parte, de hecho, va a multiplicar todavía al número 24. Ahí está, ¿ve? Claro que 3 a la 3 es 27, y aquí vamos a poner 24, ¿ve? Ah, excelente en esa parte. Claro que esto va a continuar todavía hasta esa parte, ¿ve? Entonces, el signo radical, esta va a ser más o menos así, ¿no? Ahí está, vamos a indicar por ahí, hasta ahí, ¿ve? Listo. Entonces, alguien dice, ahí vamos a, de todas maneras, mire, observar por aquí, ¿qué le parece que este 8 puede pasar? O simplificamos nomás, ¿no? Octava de 8 es 1, y de, en este caso, de 24 es 3, ahí está, 3, ¿ve? Ahora, ese 3, de hecho, va a multiplicar a este 3, y en esta parte definitivamente va a quedar solamente 3 exponente 9, ¿ya ve? Entonces, este 3 exponente menos 9 con 3 exponente 9, ahí tendríamos multiplicación de bases iguales. Los exponentes se suman, entonces quedaría 3 exponente 0, ¿por qué? Porque tienes menos 9 más 9, ¿ve? Y 3 exponente 0, la respuesta sería 1 en ese lugar, ¿ve? Listo. Por el momento dejamos en ese lugar. Aquí no hacemos nada, solamente continuamos menos raíz cúbica, mire lo que estoy haciendo, raíz cúbica de 5 exponente a la menos 1, ¿ve? Ahora, pero aquí también podemos hacer de la forma siguiente. ¿Qué le parece? En el índice podemos escribir así, observe, observe, y no más. Entonces, esto todavía quedaría así, 8, pero sería exponente 4, ¿o no? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 4 veces. Aquí tenemos 9, pero aquí puedo escribir 2 exponente 12, ¿ve? ¿Por qué 12? Porque, de hecho, hay que multiplicar este 3 a este exponente 4. ¿Listo? Entonces, por aquí tendríamos así, ¿ve? Ahí está. Pero valor absoluto de 4, simplemente de menos 4 es 4, eso quería decir, ¿ve? Ahí está. Entonces, al costadito tenemos todavía 5 exponente, ¿cuánto? Menos 1 tercio. Ahí está, menos 1 tercio. Pero un favor, ahí tienes, mira, observe, toda esa partecita, si por ejemplo por ahí indicamos, toda esta parte, ahí está, toda esta parte, hasta ahí, ajá, quedaría así, raíz octava de cuánto, joven, ahí está, raíz octava de 1, ¿ve? Y eso va a ser simplemente 1, ¿ya está? Entonces, 5 exponente menos 1 tercio por 1, si quieren ponemos por ahí 1, ¿ve? Listo, quedaría así. Pero alguien dice, profe, 8 exponente 4, es lo mismo escribir también esta parte como 2 exponente 3, pero elevado todavía a qué, a 4, ¿ve? Listo. Pero entonces, estaríamos terminando nuestro ejercicio de la manera siguiente. Pero, ¿qué le parece que este menos, raíz cúbica de 5, yo puedo escribir también por exponente fraccionario, así, 5 exponente, ¿cuánto? Menos 1 tercio, ¿ve? Ahí está, menos 1 tercio. Pero a continuación tenemos esa expresión que estábamos indicando. En el índice tenemos un numerito grande, que sería 2 exponente, ¿cuánto? 12. ¿Por qué 12, profesor? Usted está observando de que este 4 debe multiplicar a este 3, ¿ve? Ahí está. Entonces, aquí tenemos 9 exponente, ¿cuánto? Aquí tenemos 2 exponente 12, ¿ve? Ahí está, qué bien. Entonces, ahí terminaríamos de esta forma. Por ahí tenemos 4, observe, ¿ve? 4, pero 5 a la menos 1 tercio por 1 quedaría más 5 exponente menos 1 tercio, ¿ve? Ahí está, así quedaría. Entonces, finalmente, nuestro ejercicio sería, bueno, como resultado tendría, pero antes tenemos que reducir esta parte, esta parte porque tienen signos contrarios, ¿ve? Negativo y el otro positivo. Pero también tengo 2 exponente 12, yo puedo simplificar con este 2 exponente 12. Quedando por ahí, ¿cuánto, joven? 9 más 4, ¿ve? 9 más 4, listo. Pero 9 más 4, ¿cuánto es? 13. 13 sería la respuesta, estimados amigos, a este ejercicio, que corresponde a radicación en el conjunto de los números reales. Estimados amigos, no duden en consultar. Ahí tenemos mi correo ediego.continental.edu.p Gracias.